En video de donde están los tractores y no pueden pasar. Seguís tirando ideas, seguís tirando ideas. ¿Cuál es la cosa donde vas a viajar? No, o sea, que me dijeron ayer también. Sí. Y Pucuma. Allá en Roarugá. No se puede volver cuando llueve de Roarugá. No, no se puede, no se puede, porque vos te vas hasta Cripteo. Sí. Hasta Cripteo, creo que hay ahora en Vedado. Exacto, y después ya va a todo tierra. Y después ya en Terra Plena hasta... No, no podemos volver. La Colonia María Antonia. La Colonia María Antonia. Sí, pero vos tenés que volver sábado a la mañana, Vitorio. No. No, tenemos que irnos al arroyo espinillar nosotros. Ah, sí, muy lindo. Muy lindo el arroyo espinillar. Eso sí, realmente. Pero va a ser frío para este Vitorio. Bueno.